Misterio, corazón, familia, honor Cuatro palabras unidas por una misma pasión Por eso, compadre, vengo a mostrar lo que soy Sangre india de esta tierra, curtida por el sol Traigo en mi ciencia el coraje, como potro salvaje voy Vengo a mostrar con mis patas lo que me brota del corazón El malambo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!